Hola a todos los que están viendo este video, yo soy tu amiga Pretoria Jaira y el día de hoy vamos a hacer como que vamos a hacer la reparación de un polvo, de un polvo típico que tu compras tu polvo así de maquillaje y entonces pasa algo, no se se cae tu sabucán, no se, tu sobrino se sienta sobre tu maquillaje, no se, tu misma pateas tus cosas y entonces se desnegocia todo lo que tiene que ver con tu polvo, ya sabes como que se rompe, como que se hace shish, más o menos como el miro este que está nuevecito pero mira como está, entonces el día de hoy vamos a hacer la prueba para ver si queda, porque yo he estado viendo así como que muchos tutoriales para ver si se puede componer un polvo maquillaje como quien dice, si no tienes uno roto anda y rompe el tuyo para que puedas venir a hacer como que esta prueba, lo oíste, entonces vamos a empezar, lo primero que necesitamos es un poco de agua purificada porque va a ser para tu cara, ya sabes el polvo roto tiene que estar muy shishoso, muy roto, ve a más o menos así, ya lo viste y necesitamos una cuchara, una cuchara, no, más o menos mediana, una toalla porque hay que cuidar la ecología para no estar gastando papel, pero si no tienes pues ni modo servilleta o papel, ¿lo oíste? entonces lo primero que vamos a hacer, ay, espérame, según lo que yo estuve viendo así en los tutoriales es que tenemos que hacer más shishoso todavía el maquillaje tenemos que dejarlo así casi casi polvo, sé que esto te da miedo, sé que esto duele, la verdad es que duele, estoy viendo todos mis centavos que están invertidos acá y lo estoy polveando, entonces hay que hacerlo shish, mucho shish, lo haces, cámara rápida, ti 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 si hablas muy cerca de tu polvo puede salir volando, así que mejor habla lejos Bueno, pues una vez que ya está así completamente, como quien dice, completamente shish Se supone que lo que tienes que hacer es ir reuniendo todo el polvito Ir acomodándolo Como que, como si fuera otra vez a su forma, a su forma real Lo vas acomodando, como si fuera una tabletita de chocolate abuelita Presionando esto así Como para que entre en su forma Siendo franca, no veo que se esté compactando O sea, como que sí, pero no estoy segura Sigues presionando Yo la verdad es que cada vez que voy presionando, como que se va abriendo el polvo Pero mira, sí está más o menos funcionando Más o menos, como que se está integrando, ya sabes, como que se vuelve una cremita Hay que presionar Vi en unos tutoriales que había que ponerle alcohol La verdad es que a mí no me late mucho, porque pues es tu cara, ya sabes Ni sé si esto tiene alcohol, pero prefiero no Yo para estar más segura, mejor le hago así con mi dedo Ya, 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 ya Así que digas, ¿qué firme está quedando? Pues la verdad es que no Pero ahí va más o menos como que va Y... ¡Tarán! ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver? Mira, ahí está ¿Viste? Como que se ve feo Pero al menos ya funcionó, ya no se está cayendo Como que ponerle un poquito de agua Yo vi que... ¡Ay! Como que esto... Siento que no está funcionando ¡Ay! ¡Qué onda! Ahí está No, siento como que ya no Como que las gotas Como que las gotas no... Como que resbalan, velo Como que lo pones aquí Y se queda... Como que ya el polvo no absorbe, ya sabes Y ahora, pues con la toallita Vamos a ir limpiando Toda esta orilla Para que quede como nuevo Para que parezca que nunca se te rompió Y... Ahí está Pues la verdad, chicas Es que sí Chicas y chicos, ¿ah? Porque... No hay que discriminar Quedó bastante bien Mira ¡Ah! Mi cocina Bueno, pues la verdad Es que el polvo quedó bastante bien Estaba todo chichoso Ahora está así Miren No está muy bonito Pero al menos es funcional Y vamos a ver la prueba de fuego O sea, sí saca sus... Sus polvitos Pero bueno Al menos ya no desperdiciaste Todo tu producto La verdad es que a mí se me rompió Estando súper nuevo Y me dio un coraje De verdad Creo que hasta Chocnat me dio del coraje Porque estaba súper nuevo Mi polvo Lo había usado dos veces nada más Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces me puse a revisar los tutoriales Vi que había gente que hasta planchaba Que sacaba el casquito Donde está el polvo Lo hacía shish Ponía otro Lo planchaba Otros que con agua Otros que sin agua Que con alcohol Yo la verdad Pues no le puse nada Si al menos ya Ya no desperdicias tanto O sea, ya no tienes que tirarlo Y comprarte otro Muchísimas gracias por haber visto Este video El día de hoy Esperamos que te sirva Si tienes algún Maquillaje roto Creo que también se podría hacer Con sombras No habría que intentarlo Y me despido de ti Y nos vemos en el próximo video Chao